Que levante la mano como yo Oigan amigos, ahí les va, es que hoy estamos platicando acerca de cómo identificas una colonia conflictiva Por no decir otra cosa Pa' no sonar muy incorrecto, ¿verdad? Es que ahí te va, imagínate que conoces una chava, imagínate que te enamoras Imagínate que cruzas cielo, mar y tierra, muchos municipios y todo el asunto por amor Pero imagínate que al llegar te das cuenta que es una, una colonia conflictiva Y te asaltan, ¡tras! Eso estaría bastante feo, ¿no? Que te asalten Sin embargo, fíjate, tengo por acá el registro de que una persona que se llama Adrián Quintanilla Fue algo que sucedió, llegó por ahí a la colonia donde vive su novia y todo el asunto En, en esa, ahí en Ciudad de Zahuacoyo, tú lo sabemos, sabemos, sabemos Oye, pero entró ahí todo el asunto y le despojaron, escucha, le despojaron dinero y el celular Espérate, espérate, él todavía, imagínate que entras por amor a Nesa, a Ciudad de Zahuacoyo Y dices, aquí encontraré el amor de mi vida Y llegas, ¿no? Como en, como en episodio de María de todos los ángeles Hazte cuenta, entras, aquí encontraré al amor, al amor de mi vida Entras y te asaltan, Frank, te asaltan, te asaltan y te dicen Luego, luego, el dinero y el celular o la vida Lo entregas Pero luego vas con la muchacha Y te das cuenta, te das cuenta Que el asaltante Es su papá ¡El asaltante es su nuevo suegro! ¡Su suegro lo asaltó, imagínate! Yo espero que se lo haya regresado, ¿no? Que le haya dicho, no, me tenga con papá, que lleve a mi hija al cine O algo Oye, lo que pasa es que dice Lo voy a leer por acá textualmente Dice, mira carnalito, yo sé que tú trabajas por lo tuyo Yo no te vengo a asaltar, ni mucho menos a agraviar Simplemente quería preguntarte ¿No tendrás una monedita que me regales, que me prestes Para poder acompletarlo de mi caguama? Adrián, el chico asaltado, le dijo que no traía Y el fino, la finísima persona de Nesa Se molestó, se enojó bastante y dijo Mira carnalito, a la ch... A la ch... A la ch... Se ve que ni eres de aquí, así que coperas o hasta el... El cuarado te mando Así le dijo Así que coperas o el cuarado te vamos a dejar Oye, pues le quitó el dinero, el celular, quedó ultrajado y demás Su morrita lo recibió Su morrita lo recibió en la casa Ay, precioso, sí, es que... Es que sí, de verdad, esta zona es muy complicada Y luego le... Ya me di cuenta Ya me di cuenta, aquí me saltaron bastante feo No manches, le quitaron la cartera y el celular y todo No te preocupes, Pimpollo Pimpollo No te preocupes, Pimpollo Aquí te hago unas miguitas con huevo Oye, ahí estuvieron Su morrita lo recibió de beso y todo el asunto Le preguntó Y resulta que la suegra de Adrián le dijo Que vaya a abrirle a su papá cuando llega ¡Llega el señor! ¡Llega el señor ahí! Y era el asaltante Qué vergüenza, oigan Qué feo, vea Esa es una historia Una sonihistoria de la vida real Imagínate ¡Ah, caray! ¡Qué bárbaro! Me hubieras dicho que venías con mi hija No te hubiera asaltado Pero bueno Platíquenme ¿Cómo identifiquen ustedes? Porque aquí en Nuevo León Oye, aquí también se cuecen hadas Hay mucha colonia que Una vez conocí a alguien que vivía en la Noria Le dije ¡Ay, mucho gusto! Con permiso No, yo a la Noria no me iba a meter No, señor No, nos vemos No, yo a la Noria no me iba a meter No, yo a la Noria no me iba a rendezvous Gracias por ver el video.